Muy buenos días, amigas y amigos de Puebla. Los saludo con gran aprecio. Solamente para informarles, ayer tuvimos muy mala calidad del aire. La ceniza de nuestro volcán Popocatépetl sigue cayendo. Por eso es importante seguir las recomendaciones de protección civil, del área de comunicación, de salud y del Estado, en donde se recomienda que quien pueda usar cubrebocas, que no hagan actividades al aire libre y que, por favor, levanten la ceniza en bolsas, que no se vaya al drenaje. Tratemos de cuidar ese aspecto. Cuidémonos, es parte de nuestra salud, es parte de lo que tenemos que vivir. Ayer quiero informarles que estuvimos a punto de declarar la contingencia del Estado de Puebla. Nada que nos agrade, pero necesario. Una contingencia ambiental, lo cual nos hubiera llevado a implementar un hoy no circula. Gracias a Dios, a eso de las 10 de la noche, nos dijeron que empezó a mejorar la calidad del aire. A las 4 de la mañana se rompió y ya no tuvimos que declarar hoy ese tipo de cosas. Sin embargo, la caída de la ceniza sigue siendo un factor que sigue poniendo mala calidad del aire para toda la zona metropolitana. Cuidémonos, cuidemos la salud, es prioridad. Los saludo con aprecio. Gracias.